¡Suscríbete al canal! Su historia sumergirá a los jugadores en un emocionante viaje intergaláctico repleto de acción y aventuras, donde tomaremos el control de dos jóvenes pertenecientes a la patrulla planetaria, llamados Rallen y Gina, quienes tienen como misión salvar la galaxia. Para ello tendrán que excavar, despertar, entrenar y coleccionar unas criaturas prehistóricas llamadas espectroves, estas criaturas fosilizadas tienen la llave para derrotar a una malvada fuerza enemiga conocida como Krawl. Una vez aprendamos a utilizarlos, los espectroves se convierten en criaturas muy poderosas que pueden ser usados por nuestros dos héroes contra los Krawl o contra otros jugadores y sus criaturas a través del sistema de batalla inalámbrica. Como no podía ser menos, el juego sacará el máximo rendimiento a todas las posibilidades que ofrece la Nintendo DS, como su doble pantalla, el micrófono y el uso del Stylus. Además, también incorporará un sinfín de posibilidades más, algunas de ellas diseñadas especialmente para este título, como un sistema único de tarjetas con código de entrada, un modo de juego wireless para hasta 16 jugadores, contenido descargable desde Nintendo Wi-Fi y compatibilidad para comunidades online. Asimismo, una vez conectado a la red, nuestros resultados de juego y mejores puntuaciones se incluirán en un ranking online a nivel mundial, permitiendo a cada usuario hacer públicos sus éxitos. Finalmente, respecto a su apartado gráfico, el juego tendrá un diseño de marcado estilo manga, mostrándonos unos escenarios y personajes muy coloristas y completamente tridimensionales, exprimiendo en gran medida el potencial de esta consola portátil. Espectroves para Nintendo DS estará disponible en España el próximo 9 de marzo a un precio recomendado de 39,95 euros.